¡Vale! O sea, para empezar El capítulo 22 Ha sido el de Coño, ¿cuál ha sido el capítulo 22? Las historias han sido tan típicas ¿No? Tan Básicas, o sea Es el de cambio de cuerpo Por así decirlo, ¿no? O sea Viene de una misión Y el otro Pues es más fácil Como tú Pues no, no Pues entonces Va o mal En un brazo metálico El gordo El putoso Es como un Como el pa Como este Y el otro es como el otro Y tiene la típica De que van medianamente bien Salvo Mao Mao Luego van Mal Y tienen que cambiarse Ya está Es la típica peli De cambio de cuerpo Típica mierda De cambio de cuerpo A toda la tradición es así Pero nada Nada, nada, nada Y aparte Siendo Mao Mao como es Pues para empezar El buttercops ¿No? El oso es una gilipollez enorme Pero bueno Tiene que ser gracioso Y no Es el típico humor Que no hace gracia Que no hace ni un primer año Y ya está Y luego tenemos El capítulo 23 Que sería el de La pelea Con Shokueki Y Osoma Otra vez Mao Mao se pelea Con el puto oso Ahora porque el oso Es científico Y Mao Mao Es un puto egocéntrico De arte Y dicen que la cocina Es arte No la cocina Es recetas Ratatouille No Cuando es Básicamente Mao Mao Es estúpido Como siempre Pero tienen que dar la razón Porque aquí nadie se equivoca Todos se equivocan a la vez Y friendship is magic El oso Roba unos huevos de Hydra La Hydra viene al final Sin joder la competición Y nadie gana Y de otra vez la Hydra Trabajando juntos Porque se han dado cuenta De que Oye Somos amigos ¿No? ¿Por qué estamos peleados? Porque somos gilipollez Hay que hacer un capítulo de la serie Ah Y se anima al final Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Y hoy hay lo que ha sido Un libro un poco interesante El orangusnake begins ¿No? Básicamente nos cuenta La historia del orangután Serpiente Que se ve que es un orangután Y una serpiente a la vez No Literalmente son dos Y seres en uno Se han fusionado No Está uno La serpiente está Enroscada En el puto orangután Tal cual Nos cuenta Cuando Cuando se unieron ¿No? Una serpiente Y una bandida El orangután también Se hicieron coleguillas Y ya está Y porque son gilipollas Quieren que Mao Mao Les tenga miedo Así que Como se fusionaron Y se hicieron más poderosos Es decir Fusionarse con los demás Lo cual es Bizarramente asqueroso Porque literalmente Le mete los puetazos del mono En la boca De los otros dos Es muy bizarro Muy asqueroso Pero luego De alguna forma Bueno Porque se ve que dispararon Al corazón de cristal Los imbuye de poder maligno Y se fusionan En un mecha Modo Power Ranger Y aunque Mao Podría ganarles La lección es No toquen las pelotas No te cabres el enemigo Aunque técnicamente Es una estrategia de combate Muy, muy, muy positiva Cabrear al enemigo Es muy bueno en un combate Porque así Se hace más imprudente Pero bueno Aquí no Aquí es esto malo Y entonces El orangután Aprovecha Oso aprovecha Con el Otra bat Que le enseña a girar Le quita los tornillos Y lo manda a tomar por culo Ignoran lo que ha pasado Básicamente que ahora El corazón puede dar power ups Ya está Da like Diu